Derogar o revocar la reforma a la Ley de Concertación Tributaria es el pedimento de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua, Conagán, y de los ganaderos que participan en la Feria Expica 2019. Este ha sido enviado al presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, a través de su asesor Moisés Omar Aesleben, ministro delegado para asuntos específicos. Los ganaderos afirman que estas medidas recaudatorias dificultan la buena producción de reces, por el encarecimiento de los insumos agropecuarios y los concentrados que nutren al ganado. Estos aumentaron hasta un 30%. Nuestro sector productivo ganadero se viene viendo bien significativamente afectado porque nosotros queremos producir cada día más eficiente, más rentable y más productivo. Y para producir más rentable y más eficiente, es decir, tenemos que hacer uso de muchos insumos que vienen siendo afectados hasta de un 30% en nuestros valores de producción. Y vamos a seguir luchando, demandando lo que realmente creemos que es injusto y tratando de trabajar todos los días de solo a solo. Ha venido a ser un golpe tremendo en la economía, de nuestros sectores productivos y en todas las cadenas. Desde el factor primario, desde el factor industrial y el factor de consumidores. Realmente aquí nadie se salva. Yo decía con el respeto que todos nos merecemos y se merecen nuestros funcionarios también, que esto realmente ha sido un golpe fuerte a la economía de este país. Yo he manifestado en algunas oportunidades que este es una devaluación disfrazada. Para buscar los mecanismos y la forma de cómo revertir esas medidas fiscales que podían estar poniendo en riesgo, no solamente el desarrollo económico del país, sino el estómago de aquellos nicaragüenses más sentidos, porque la afectación es de manera general para todos. Con mucho respeto, general, y con nuestro agradecimiento, quisiéramos que sea el portador de ese mensaje. El general en retiro, Jaez Leven, confirmó que llevaría el mensaje a oídos del presidente Ortega y sin dar nombres específicos afirmó que hay causantes directos de esta situación socioeconómica que vive el país. Se ha planteado y eso es, como dicen, vamos a hacerlo llegar. ¿A cuáles causas se refería allá en el podio cuando hablaba de la situación en la que... Mira, yo les explicaba ahí, yo en cinco o diez minutos yo no me puedo meter a análisis profundo de... Entonces, si yo solo las dejo así, vaya usted las analiza, las causas. Los ganaderos recordaron que estas medidas harán insostenible el sector primario y exportador del país. Generaría afectaciones a los consumidores finales de la carne roja en todos sus cortes, además de los derivados como la leche, el queso y la crema. Y podrían ir al desempleo más de 240.000 trabajadores del sector.